Sánchez Caonabo, El Callejón, le damos a ustedes doble bienvenida por participar por primera vez con el Zoom y al equipo de JJ BAPO. Ellos son los que van a componer todo este trayecto del Zoom. Le damos a la bienvenida a nuestra mesa de honor. Iniciamos con nuestro teniente coronel, el señor José Baleagua y al equipo policial que nos acompaña, nos va a acompañar en todo este trayecto. En representación de Abasaca, el señor Heriberto Cabrera, conocido por todos. Nuestro presidente del club, el señor Alejandro Marmolero Romagara, el vicepresidente, el señor Enrique Peña, el encargado de disciplina, el señor Alex Alejo. Y nuestro tesorero, el señorito y colega, José Orlando. ¡Aguay, guay! Buenas noches para todos. Saludos a la mesa principal. En nombre de la Asociación de Baloncetos de Santiago Arasata, le damos las gracias al Club Fernando, Coronel Fernández Domínguez, por hacernos la invitación. Bueno, esperamos que cada uno de ustedes hagan el esfuerzo, ya que la directiva también lo está haciendo para que este torneo siga siendo una realidad. A las fanaticadas también, que lo veo que están comportándose muy bien, que sigan así. Los mismos jugadores también. Como empezamos, esperamos que terminemos también de esta misma manera. También les otro a cada uno de ustedes, alejarse de los vicios, seguir lo que es el estudio, seguir el deporte. Se lo está diciendo una persona que pasó por ahí 20 años en el Torneo Superior de Santiago, Gonzalo Espíritu, y representé para él también. Esperamos que ustedes se dediquen, ya que ustedes son jóvenes. Mañana después van a llegar la edad mía, pero para que lleven un legado a la juventud. Sigan hacia adelante, que Dios me lo bendiga. Y felicidades. Ahí está bien. Gracias. Seguimos con una breve palabra de parte del presidente del club, Alejandro Mármolejo. Diego, que deje inicio a los vapes, señores. Está muriendo. Déjelo, déjelo vapes, ojero. Saludos a todos. Gracias, Diego. Por el apoyo que se ha visto, por la dedicación. Quiero que ustedes cuiden este torneo, este torneo de ustedes, la cancha de ustedes. Si no la cuida, o si quien la va a cuidar. Así dándole las gracias a las personalidades que esta noche han hecho un presente. Las que no pudieron venir, que por cuestiones, por cuestiones que no están ahora, pero también le damos las gracias. Así que ya ustedes saben, por favor, disciplina. Gracias. Gracias. Tenemos ahora unas pequeñas palabras y exhortación del cargado de bicicleta del señor Aragón Mármolejo. El mejor de Maracatán, ahí, veanlo ahí. Te invito. Dile, dile, mándale fuego, mándale fuego. Voy a ser campeón. Por encima del gol. Te prepara que está para ahí. Pero no hay gol que está duro. Es el juez. El juez no está duro, no tienen punta. La mejor punta tiene. ¿Quién tiene? ¿Ibarrio? ¿Qué barrio tiene? Tiene toda grande. Oye. O sea, tú dices que hay barrio. Para... No tiene punta. Para ver que la mía. No, que la tuya no. Son dos quintetos que el barrio tiene. Se llama Reír. Dos quintetos. El barrio tiene dos. Reír empieza con la ERA. No, Marilla. No, responsabilidad. Y el reír es un toro. Hay que tener responsabilidad en lo que uno hace. ¿Es mejor que Eduard? Está la ERA. ¿Es mejor que Eduard? ¿Es mejor que Eduard? Con esto te digo todo. Dile a Leo, a Leo, a Leo. A mi papá le gané. ¿Cuántas hay qué? Entonces, por eso... Por eso, por qué Leo le dijo, bueno. Integridad. Se bloqueó Leo por eso. Cada uno de ustedes, con lo que hace. A lo que puedan hacer y ganar. La ERA, responsabilidad, es... Hay que ser responsable en todas las cosas que uno hace. Si somos responsables en todas las cosas que uno hace. Levanta su mano de derecha. Juremos, jugar, con honor y oca y el día. Juremos. Que se escuche el juremos, que no se escuchó. ¡Bravo! Ok. El Diego ya quiere abajo. Paso por aquí, Eliazad, Carmelo, al centro, por favor. Los equipos, tres pasitos atrás. Tres pasitos hacia atrás, los chicos. Y al centro, Eliazad, Carmelo, el señor Heriberto y el coronel para hacer el saque de honor, por favor. Vamos. 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 Ya comenzó a jariñar. Excelente, los equipos por favor se quedan alineados a sí mismos que se va a tomar una foto por cada equipo. Los equipos por favor. Gracias.